Si estás, te vas, no puedes cambiar Mi corazón por ti no llorará Si estás, te vas, no puedes cambiar Mi corazón por ti no llorará Jugaste con mi corazón Fui juguete de tu vida y acabaste con mi amor De ahí en ti ahora No buscas toda la manera de tener otra ilusión Hoy ya no puedo más, te tienes que marcar Buscaré otra mujer que me sepa valorar Valora ya Giro en la producción Mami, no puedo sacarte de mi mente Solamente quiero decirte que Yo trato y trato y siempre me maltrato Jugaste con mi vida, jugaste por un rato Diciendo que me querías porque estabas confundida Por eso ya te digo ya no juegues con mi vida Yo trato y trato y siempre me maltrato Yo trato y trato y siempre me maltrato Si estás, no estás, tú conmigo ya no juegas más Si estás, no estás, tú conmigo ya no juegas más Si estás, no estás, tú conmigo ya no juegas más Oye, quiero decirte que Jugaste con mi corazón Mi juguete de tu vida y acabaste con mi amor Creí en ti y ahora no Buscando la manera de tener otra ilusión Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Si estás, te vas, no puedes cambiar Mi corazón por ti no llorará No llorará No llorará No llorará No llorará No llorará